Por ahí dije en un corrido que no quería despedirme Pero hay que seguir cambiando y que el negocio sea firme Soy el pepe, me presento, soy el mismo, no les miento Al que muchos humillaban cuando no tenía ni un peso Ahora me cambió la vida La vida es una ruleta, un día abajo y otro arriba Yo ya he estado en ambos lados Y aunque la suerte ha llegado Sigo siendo el mismo gorro, el dinero no me ha cambiado Hoy la cosa es diferente No presumo que me sobra, pero no falta el billete ¿A qué mundo más carajo? Aquí sigo y no me rajo Sigo firme con la gente que nunca me dejó abajo Y de mis gustos exclusivos Jollas, carros deportivos Un buloba en mi muñeca Soy discreto y tranquilito Aunque a veces me destrampo amarro y suelto unos gallitos Seguido me ven paseando El ciego no y dos ochenta Sufrido les puedo andando En la blazer concurridos Y arrancando ya no paro También le piso hasta el fondo Pa' que queme ese camarón En mi mente mi familia Mis hermanos y mi madre son el amor de mi vida Sandra la mujer que adoro Ella ha sido mi tesoro Si no olvidará mi pollo por Irving yo daría todo De mi rancho no me olvido En las tierras de Jalisco Donde hay grandes amigos Tantas pasas pasamos Recuerdo bien que viví Tantos momentos felices Allá por Zapotiltí Y de mis gustos exclusivos Joyas, carros deportivos Un buloba en mi muñeca Soy discreto y tranquilito Aunque a veces me destrampo amarro y suelto unos gallitos